bien pues vamos a ver en este vídeo la tablet Samsung Galaxy Tab A que me ha llegado hace nada es de color negro el modelo es el SMT510 y la he comprado por Amazon como pueden ver allí en el fondo me costó 219 euros y puede ser de pantalla 10,1 de 3 gigas de ram podemos ver ahí las especificaciones 64 gigas de ram procesador octa core 8 megapíxeles 3 de ram y 64 de almacenamiento de memoria rom y 6150 mAh así que vamos a proceder vamos abriendo y aquí le tenemos Samsung quitamos esto y aquí tenemos la tablet y aquí tenemos la tablet dentro de la caja encontramos tenemos un cargador para la tablet y el cable de alimentación aquí y ojo que viene el conector tipo c aquí en la caja pues imagino que el usuario de esas cosas tenemos aquí el para el sim la garantía aquí tenemos esta cajita ya no tenemos nada más aquí guía de inicio rápido pues como debe encender el dispositivo el contenido del paquete el usb el dispositivo anilla de extracción adaptador a la limitación tipo c y guía de inicio rápido aquí abajo clavija multifunción de tipo c que lo podemos encontrar aquí abajo del dispositivo y además tiene cargador rápido y el botón inicio programando eso es todo por aquí atrás tiene algunas cositas más así que vamos a proceder a iniciar la tablet vamos a encenderla también encendido que tenemos aquí y el control de volumen aquí por aquí arriba tenemos el jack para los auriculares micrófono imagino que está ahí y por los laterales nada más y ahí está iniciando android he leído y estoy de acuerdo vamos a aceptar los términos le damos siguiente bien pues después de hacerle las configuraciones a la tablet vamos a ver que nos encontramos con una cámara es de 5 megapíxeles delanteros y 8 caseros vale 8 megapíxeles en la parte de atrás en la parte inferior nos encontramos con el cargador tipo c que encontramos en la caja también que es este de aquí que ha venido el cargador el cargador que lo habéis mencionado antes y aquí viene el adaptador si queremos meter alguna tarjeta externa el control de volumen y encendido apagado y aquí podemos insertar alguna tarjeta externa vamos a encender la tablet con el botón de encendido y yo ya he hecho las configuraciones que eran necesarias si el examen hacia arriba podemos ver a las aplicaciones más recientes voy a presionar para ir a ajustes del teléfono y poder ver las características que tiene ok vamos a ir a cerca de la tableta y ahí nos encontramos que tenemos el modelo smt 510 vamos a ir a información de software y podemos ver que tenemos la versión de android 9 la versión de kernel vamos a ver ahora el mantenimiento de la tablet y podemos ver ahí la batería de almacenamiento y la memoria podemos ver que tenemos la batería aprendiendo a patrones de uso luego almacenamiento 52,3 libres desde la versión de 64 gigas así que con la instalación del software y tal nos quedan 52 memoria tenemos 1,2 gigas libres y seguridad desactivado no hemos puesto ningún patrón pero luego lo puedes colocar tú luego en sonido vamos a ver qué tal suena esta es la música he puesto una de pruebas en copyright no suena muy mal está muy bien lo podemos poner horizontal ahí lo tenemos suena muy bien así que ahí le tenemos la tablet por el precio que tiene está muy bien una tablet básica para un uso diario así que nada chicos espero que les haya gustado esta información de esta tablet samsung galaxy tab a 2019 dejaré el link en la descripción del vídeo para que lo puedan ver echar un ojo en la página de amazon y si les interesa pues poder comprarlo que por un buen precio te puede llevar una tablet decente así que nada cuídense mucho